Bienvenidos a otro Zeno Show, no mames porque nos habían estado pidiendo esta sección como no tienen idea, todo el mundo la está pidiendo Así que bueno, vamos a hablar un poco de Death Stranding, algo que un fenómeno, se puede decir un fenómeno para esta generación de los videojuegos Y vamos a ver cómo, si es que el Fideo Kojima logró realizar lo que prometió Así que bueno, vamos Mamá, no entres al cuadro Señora, se metió un hombre gordo en la toma Ya podemos ver el logo Bueno y regresamos Bueno, obviamente como fenómeno hay desinvitado, siempre a todas las finicias, siempre nos invitan a probar los juegos y a los eventos Pues obviamente no nos mandaron una copia para reseñar la verdad Es que no estábamos aquí cuando llegó FedEx con nuestra copia De hecho Mario tenía que haber pasado con el señor FedEx Pero estaba en una fiesta Sí, exacto, pero estaba en una fiesta de disfraces, de disfraces Porque obviamente esto va a salir algún día Me disfrazé de novia en el 2020 Exacto Pero bueno Me disfrazé de FedEx lobo Entonces lo que tenemos que hacer es Lo hubo de YouTube Exacto, de YouTube De hecho, de hacer una película de YouTube Creo que este viernes Algo de mi ex o algo así, ¿no? Donde hay un Ah, ándale Donde hay un cameo de todos los YouTubers Y obviamente ese no me no hay de No estuvo invitado porque todavía no somos nadie Enchufe TV Ah, calidad Sí Porque tenemos 140 Sí Saludo, enchufe No, 141 Ya recibimos 141 Ya vi Ah, sí Lo logramos Yo obligué a Samantha Y nos digo, hola, saludos Ok, saludos a Sammy Pero bueno Entonces como Y esto no puedo decir nada No, no puedes decir nada No puedes quemar a nadie en esta mesa No, estamos quemando a nadie Exacto Este, bueno Entonces tuvimos que ver los trailers Y las reseñas Y nuestra opinión personal Antes de jugarlo Porque obviamente ese no me no hay Y lo va a jugar Pero solamente si llegamos a 150 likes Sea se va a comprar ese juego Si no, no lo va a hacer Sí Voy a hacer de 150 cuentas falsas Sí Y lo jugaremos Solo nueve más Solo nueve más Pero bueno Está bien Entonces vamos a opinar Sobre qué es lo que esperamos De The Stranding Si será o no será Yo, ah, bueno Lo vamos a presentar Obviamente ya me Bueno, es que aquí va a haber un super Un superman Un superman Soy sean Soy sean Él es Mario Él es David El hombre que está allá atrás Es Javidú Él es Javidú Está el primo de Javidú Y está el amigo de Javidú Digo, ahí está vos Al fondo También es mi amigo También es el amigo de Javidú Igual tiene 18 años Y no es un niño Y esto Y esto es Senoshow Sí, ¿no? De la X O X4 Así que bueno Entonces Vamos a hablar de algo Que odia mucho Mario Que de hecho Lo odia Sí, lo aborrece Esta, esta, esta parte El racismo El racismo El racismo En Dedo Estrano En Dedo Estrano Está muy cabrón Porque un blanco Lleva un bebé Porque solamente hay bebés blancos ¿Por qué? Yo no he visto ni un solo bebé negro ¿Por qué no hay bebés? Porque bien saben Y digo Aquí no me puede censurar Mario Porque no lo va a editar él Solo hay bebés blancos Porque son mejores conductores De energía Los enchufan Y si es negro Si se fijan Casi todos son ubers ¿Eh? Saliendo de su pinche ¿Cómo se llama? ¿Esta es mi entidad? Sí, sí No, no No digan la uber Está llena de fifís blancos Y termino ¿Qué es siendo ubers? Bien Por eso No sé Pero bueno ¿Qué significa Death Stranding? Pues muerte en tránsito ¿No? Porque se trata de ir Que tránsita con la muerte Pero bueno Hablando ya en serio Sobre los trailers de Death Stranding Mario odia mucho los trailers Él sí no los puede ver Ni en su casa ¿Y viste alguno? ¿Viste alguno de Death Stranding? ¿Has visto? ¿Has visto alguno? ¿Los primeros? Dicen que uno de los últimos trailers Trae un spoiler ¿No? Pero bien mamón Dicen que sí Pero es que ese es el pedo Como todo está en vivo En los trailers Y en toda la campaña Desde Death Stranding Hasta la fecha O sea apenas ahorita Que están saliendo las reseñas De todos los medios Nos estamos dando una idea De qué va el juego Y lo que muchos temían Es una realidad Es un simulador de Uber Eats A pata Esto es una reseña Sobre la reseña Sobre la reseña Que vamos a reseñar más adelante Y sale un GPS Y te dice Dónde va tu Uber Eats Sí También es lo que Han dicho muchos medios Menos en el Uber Es que va a haber Como interacción Con todos Con gente Como en línea Que va a dejar Como vestigios De que estuvieron ahí En tu mapa Como de no sé Yo oriné En este arbusto Entonces tú vas a pasar Y decir Ah verga Huele a orin Y le puedes dar like Porque la moneda ahí De pago Es un like Puedes poner Pues de hecho Puedes decir ¿Qué hace YouTube? Puedes clavar Un emoji Puedes clavar Un emoji gigante Luminoso Pues ya no Mario estuvo aquí Sorino Y le dejó un emoji Y tú le das like Porque obviamente Te gusta ese tipo de contenido Bueno En ese sentido La historia Sí También como todo el mundo Sospechaba Es una cosa súper Fumada De que sí hay como Mundos paralelos Criaturas Fantasomales Que nada más Ahí está un poco The Last of Us Porque es como De que solamente Norman Reedus Puede tener como Como que siente A estos seres Y este El cosito ese Ajá Ese que Es el que Como que va Diciendo Y esa huella Además como que Lo siente En sus En sus chapitas En su mojicachu Bueno Tiene la oportunidad De orinar en el juego No sé como ¿Por qué? ¿Mi momo? Mi momo Ah mi momo Ok Ajá Y los vas detectando Con su cosito este Y él es como Bueno en el juego Como que tienes Que usarteando Esos señales Como que hay Esos monstruos Porque cuando te atrapan Te llevan como a su mundo Entonces tienes que Tratar de sobrevivir Otra de las habilidades Genéticas que tiene Este Norman Reedus Es de que No se puede morir nunca O sea estas cosas Cuando te llevan Al inframundo Supone como que Desprenden tu alma De tu cuerpo O algo así Y ya no vuelve Pero Norman sí Porque Porque no se puede morir El protagonista Por ende No te puedes morir No hay un game over Legal en el juego Lo único que pierde Son los recursos Ajá Y te vayan Hasta la chingada Y pues como es un repartidor Te vas a chingar Llegando Es como de No te vas a morir Va a ser algo Pero vas a llegar A tu destino Sin nada Y te van a meter Como cuando llevan La pizza Y te dicen Híjole joven ¿Cómo crees? Ya pasaron 35 minutos Eran 30 Así de culero Se ha de sentir Así que es un Se puede decir Que es un Uber Eats Entonces ¿Qué tan realista Es el juego? Pues no sé Tú dime Hay monstruos De baba flotando ¿Qué tan realista puede ser? Hay mucha gente Que está como Todavía muy escéptica Porque como que Estuvieron alimentándose De promesas Y mucho también De esas promesas Ya fue como De que ya no le creían Nada de lo que decía Hideo Kojima Y entonces ahorita Si hay como Dos bandos Muy marcados Como los que son Muy fans de Kojima Y si vende Su popó enlatada Lo van a comprar Y gente que dice Güey yo no voy a comprar Su mamada Porque es un Pinche simulador De Uber Eats Y va a estar bien aburrido Y un juego de caminar Pues ni siquiera Lo hago en la vida real Como para comprar Un juego de 1400 varos Y entonces está Como esa Esa polarización En la La gente ahorita Con esto Si bueno Más que nada En los medios Bueno tal vez En una semana Una semana A partir de hoy Pues la mayoría La verdad es que Yo he visto muchas reseñas Ahorita Y todos han optado Por irse safe Diciendo que es perfecto Y todos dicen Es bonito Hay uno que otro Los de Level Up Lo saben Ellos se fueron como más Como que trataron De ser un poquito más Este Racionales Neutrales Y le pusieron 85 Que no se me hace malo 85 de 1616 También También que va a ser Un 100 hoy en día Que es un 85 Hoy en día En realidad Calificar un juego Es súper ambivo Tan ambivo Y Zenominale No lo va a hacer Zenominale Va a ponerle Un panquecito y medio Al juego Cuando lo juguemos Van a ver Junto a nosotros Todos los errores Del juego Porque a través Nosotros seríamos Todo No Solamente Mario Bueno no Es muy Es un capítulo negro Es porque Es como Nuestro video Más visto Y el menos jugado O sea no que Tuviéramos un ratito Jugando De hecho muchos De nuestros suscriptores Se suscribieron Porque creímos Que íbamos a seguir Jugándolo En el trailer De esos videos Pues si nos va a hacer Una serie de 10 capítulos Fueron 6 Fueron 6 Si porque Nos perdimos Con el caballo Y es lo que comentaba Es que hay juegos Como que son llamativos Pero ya muy Entrado en la historia Y Death Stranding Parece ser Que también es de eso De que eso Van a ser un Bastante ahorita Dos horas de inicio Y después ya Lo que aprendes No y además Están diciendo también Que hay cinemáticas Que pueden durar 3 minutos O hasta más De los 10 minutos Es cierto que Tiene un modo De súper fácil Para que puedas disfrutar Nada más de la historia Un poco así Pues hay varios juegos Que ya son así De hecho incluso Horizon Tiene una opción Que dice Ah quieres jugarlo Nada más para enterarte De la historia Y fluir Spider-Man también Tiene un modo No hay peleas Tanto Solamente más A lo que No y de hecho También Bañoneta a una sola mano Bañoneta a una mano El nuevo Mario Bros Va a tener eso Y solamente para que Todo te esté diciendo Que la princesa No vas a tener Ni que saltar Ya Mario salta Ah ya está Aquí la princesa Como Mario Kart Ya solamente Estás a un lado Otro Pero ese es el tema Ah bueno Sí nos saltamos Ese tema Pero bueno Entonces sí El teletrope está dividido En dos bandos En los que lo aman Y dicen No mames Nos cumplió Y nos dio más Hay otros que dicen Me aburrió La neta No lo pienso comprar Entonces Noide va a dar su Bueno ya nos dimos Dimos un panquerito y medio Espérenla A ver La de la media Yo creo que hay muchos juegos Que han estado mucho más Yo creo Y han tenido más éxito Este año Y yo creo que Todavía es muy pronto Como para decir Si Dead Stranding Está sobrevalorado Que se salió de las manos El hype Es que lo tiene difícil Dead Stranding Porque requieres De mucho tiempo Y mucha paciencia Para jugar Y es algo que Hoy en día No tenemos O sea la neta O juegas un juego O juegas esto O vas a ver a la prima O vas a ver al otro primo Porque eres norteño Ah perdón Exacto Ok ¿Tú lo vas a comprar? Si llegamos a 150 likes Lo voy a comprar Para jugarlo Porque es que Ahí hay una dualidad En mí Porque hay dos cosas Que me gustan mucho Una Bueno me han dicho Una cosa que me gusta mucho Y la otra no A mí me gusta caminar Las nalguitas de Kido Kido Las nalguitas de ese güey No a mí me gusta mucho Ir caminando En la vida real O sea caminar Ir perdido El pinche cerro Así bien cabrón Y estaría chido Tener una experiencia así Pero no me gusta El juego de Mundo Entonces Y no tengo el tiempo Como para dedicar Unas dos horas A llevar un paquete De un punto a otro punto Porque además En cuanto a realismo Si va a afectar En qué parte De tu cuerpo Pones Qué tan pesada La tengas Te va a afectar mucho ¿Cómo te acomodes Todos tus paquetes? O sea Vas a ir arrastrando O sea Lo quiso hacer Increíblemente realista Este güey No sé qué tan Increíblemente realista O sea que todo tiene una explicación O sea como dices No puede haber un game over Todas estas afectaciones Que te hacen Está clavado Y también Se está hablando mucho De que Con este juego También se está inventando O creando una Como subdivisión En géneros De videojuegos Que se sabe que Tus amigos Pueden estar dejando vestidos De que estuvieron ahí En tu mapa Que eso no se había visto antes Que yo recuerde O sea En Mario Maker Puedes dejar mensajes En los mapas Como de No mames Aquí está bien difícil Pero no como tal Algo físico Que tú puedes usar No sé En Minecraft Te puedes meter al mundo De alguien Pero es que Haces tus cosas Pero es que en Minecraft Además tienes que tener Como tu ecosistema Con tus amiguitos Y regresas a tu casa Y ya te lo chingaron Todos los güeyes Pero acabas por No sé Vas caminando Y te puede jugar Incluso una escalera O un rappel ya montado Por alguien que ya Alguien te puede dejar Como una estación de carga Para que tú llegues Ahí te estaciones Y cargues tu moto Eléctrica Porque Porque Tesla Porque Tesla Y aquí es Esto va a ser Para todas las personas No necesitas A que va a dar prioridad A los amiguitos Aún no entiendo Cómo va a funcionar Eso con el online Aún no entiendo Cómo va a estar Si no tienes El resto es Plus Eso sí, no sé Pero supongo Que sí va a funcionar Con Plus Pero pon tú Te lo pongo así Lo compran mil Te lo voy a poner así Güey Pon tú Un millón de personas Lo compran Un millón de personas Lo juegan Y satúran Esa madre O sea Cómo van a evitar Que haya tantos puentes No, que tengo que Sí se va a reducir O sea No vas a tener Todo el lago tapizado De puentes Todos puentes A la verga Pero o sea Yo creo que Sí se va a limitar A cierto número de personas Y le va a dar prioridad A los amigos Que ya tienes agregados Tú en tu console Eso va a estar interesante Eso sería interesante Porque directamente Vas a poder decir Ah no mames Obvio Mario puso este pinche puente aquí Porque él le mama Poner puentes así En estos En el pinche Tierra plana Tierra plana De tierra a tierra Exacto No mames Se ve bien chingón Mi puente ahí Pero sí Así Hasta que no Hasta que no lo juguemos aquí Él lo verán primero Bueno no en primero Porque La verdad es que No pierdan su tiempo Viendo las roteñas Que están ahorita En internet Todas son chajas Espérense que lo jueguen nosotros Para evaluar Si vale la pena Esa es la que vale la pena Porque va a ser algo real Porque nadie lo está pagando Para residenar su juego Así que Nadie lo mandó Así que va a ser real Ese comentario Exacto Así que va a ser real Ese comentario Vamos a jugarlo Vamos a explorarlo Vamos a crear Muchos puentes a lo pendejo Vean los videos Porque si el juego está culero Lo vamos a rifar en el canal Sí Porque seguro va a bajar Bien cabrona Sí Se ve que también Es de esos juegos Que en dos años Yo no recuerdo Que el juego bajó así Bien cabrón 200 barro La chingada Pero bueno Porque Spiderman ahorita Ha sido estando caro O sea Para el tiempo que pasó Sí Está chido El DLC tampoco baja Próximamente en Canal Sin Nomad Y también Espero que lo saques ¿Cuándo lo sacas? El viernes Sí El viernes lo saca mal Death Stranding Una porquería Senomenoide Lo confirma Después de no haberlo jugado Nunca Exacto Porque no lo mandaron Ninguna copia Y se me va a hacer Enojado ¿No? Que lleve a un hijo De su puta madre El pinche Rockstar Ni siquiera hace buenos juegos Le cancelaron uno Y estaba bien Mierda ¿Qué es eso del pete? El pete El pete Tal vez Tal vez Amo ¿Qué? ¿Qué fue eso? Pensé que no fue Alexa Tengo voz de Alexa Son algo raro ahí Está bien Sí Ahí en una pared dice Megaman es el mejor Y es cosa así ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí Si eso es verdad Death Stranding vale toda la fucking pena Sí De hecho no Porque me lo tenía que comprar a huevos Así que bueno Esperen la reseña de Senomenoide El gameplay de Senomenoide Y Senomenoide lo comprarán Pero solamente si llega a 150 Van a ir las xenonetas Xenotop Y Xenogameplay Si está muy aburrido Va a ser poquito Pero si veo Que si vemos Que nos divertimos tropezando Nos caminando como idiotas Hay un material Lo anoto Entonces Vamos a continuar jugando Estaría bueno Un Xenotop De Fido Un Xenotop Ok Aquí Lo vio primero Aquí lo va a editar él Y lo va a hacer él Y yo lo voy a ver Yo cagándolo Cagándolo como siempre Bueno Nos vemos en el siguiente Xenoshow amiguitos Xenoshow amiguitos Xenoshow amiguitos Xenoshow amiguitos Xenoshow amiguitos